La palma, la palma, la palma, la palma de arriba El que no hace palma es un amargado Esto es amar azul Yo quiero saber si algo me querés Porque pa' tenerte ya no sé qué hacer Yo quiero saber si quieres bailar Si solo un besito yo te puedo dar Cuando estás tú, modelo de amor Hazte boom boom mi corazón Dame tu boca de caramelo Dame ese beso bien sabroso Quiero bailar con vos Quiero bailar con vos Dame un besito mejor Dame un beso, dame un beso Ven, ven corazón Dame un beso, dame un beso Un besito Quiero amarte, quiero amarte suavecito Dame un beso, dame un beso El que me muero yo De amorcito Dame un beso, dame un beso Ven, ven corazón Dame un beso, dame un beso Un besito Quiero amarte, quiero amarte suavecito Dame un beso, dame un beso El que me muero yo Oh, 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 oh Mi amorcito Así mi amor Y como dice Con sabor Abra esos timanes Y los timanes Ven arriba, arriba, arriba Cuando estás tú Muero de amor Hace bumbum Mi corazón Dame tu boca de caramelo Dame ese beso Bien sabroso Quiero bailar Con vos Quiero bailar Con vos Así Dame un beso Dame un beso Ven, ven corazón Dame un beso Dame un beso Un besito Quiero amarte, quiero amarte suavecito Dame un beso Dame un beso El que me muero yo Oh, oh, oh De amorcito Dame un beso Dame un beso Dame un beso Dame un beso Ven, ven corazón Dame un beso Dame un beso Un besito Quiero amarte, quiero amarte suavecito Dame un beso Dame un beso El que me muero yo Oh, oh, oh De amorcito Abre esas palmas Y nos vamos Sigue 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 Ahí sí Ya Arriba los aplausos de toda la gente linda Muchísimas gracias Aplausos de toda la gente linda